Bueno, con Julián Santero, luego de lo que fueron las series, bueno Juli, me imagino que no fue lo que se esperaba, comentame cómo fue esa maniobra. Sí, no fue lo que se esperaba, un toque de atrás nos complicó la serie, nos complica el domingo directamente, porque vamos a ver Julián atrás en el final. Pero bueno, el equilibrio del auto es bueno, el funcionamiento es bueno, así que intentaremos avanzar. ¿Cómo viste la maniobra? ¿Te cerrás vos? ¿Había el lugar o no estaba? No, no hay análisis, me toca atrás sincera, mal, me hace hacer un trompo y me deja último en la serie. ¿Es algo que se habla con él? Creo que lo que corresponde es que venga a pedir discusión, porque si se equivoca él, pero siendo ursera sabemos que no va a pasar. Bien Juli, ¿te deja tranquilo que es un circuito que se puede avanzar? Es un circuito que se puede avanzar, es peligroso también largar tan atrás, pero bueno, intentaremos evitar todos los incidentes y poder ir avanzando de a poco. Bien Juli, imagino que ya es una fecha que es más para sumar puntos. Sí, para intentar rescatar algo de puntos, lo que se pueda y no quedarnos tan retrasados. Gracias. Hasta luego.